Música Esta es nuestra imagen del día La Fiscalía avanza en la investigación El atentado que dejó para plegio al concejal de Juan de Acosta, Alci Villanueva ocurrido el pasado 23 de marzo de este año cuando llegaba a la cabecera de ese municipio Fundamentado en serios indicios, el actual alcalde de esa población será escuchado en indagatoria para que dé explicaciones de varios hechos relacionados con el atentado De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe Las noticias de la región Colombia y el mundo están aquí y ahora Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad Gracias por elegirnos, somos toda una región comprometidos con la verdad Como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliado www.lasnoticias.co En Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630 Y en Twitter como arroba las noticias 630 Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticias Alcalde de Juan de Acosta en el Atlántico, Abelardo Padilla Sería autor intelectual del atentado contra el concejal Alci Villanueva El edil quedó en silla de ruedas Las obras del general Palomino y la policía estarían contadas Presidente Juan Manuel Santos integró comisión con dos exministros de defensa para investigar casos de acoso sexual, enriquecimiento ilícito Y sus hadas a periodistas entre otros delitos Tranvía en Miami acabó con la vida de pelotero cartagenero que soñaba con ser un Grandes Ligas La muerte de un bebé por un pitbull Cuando el perro no es amigo del hombre Aquí le contamos que legislación hay sobre perros peligrosos en Colombia En Barranquilla este año han asesinado a 33 menores de edad Dólar cerrará en el 2015 en 3.500 pesos El Junior alimenta la ilusión de la octava estrella En minutos estoy con ustedes Confirmado la chica dorada Paulina Rubio Va a ser madre esto Y mucho más como siempre al final de la emisión Ya nos vemos Muchísima atención El alcalde del municipio de Juan de Acosta Atlántico Abelardo Padilla Fue citado interrogatorio Para que explique varios hechos relacionados con el atentado En el que resultó gravemente herido El concejal de ese municipio Alcivilla Nueva Nuestro canal aliado www.lasnoticias.co Conoció de manera exclusiva Que el alcalde de Juan de Acosta Abelardo Padilla Blanco Fue vinculado Como presunto autor intelectual Y determinador del atentado Contra la vida Del concejal de ese municipio Alcivilla Nueva Esto Luego de las denuncias realizadas Por el concejal En el programa de opinión Versión libre Admitido el pasado 10 de noviembre Por el canal regional Telecaribe Con base en esto La fiscalía segunda especializada Halló mérito suficiente Para llamar al burgo maestre A interrogatorio Para que explique Algunos temas relacionados con el atentado Según el concejal Quien recibió 12 impactos de bala Y uno de ellos Es el seno de la columna Fue el mismo alcalde Quien lo llamó por teléfono La noche anterior del atentado Y lo citó En el municipio de Juan de Acosta Para dialogar Sobre unas denuncias Por el supuesto desvío De unos recursos Que el alcalde Habría realizado Me citó al municipio De Juan de Acosta Yo iba para Juan de Acosta Salí de mi casa A las 5 de la mañana Y fue precisamente Cuando se disponía A cumplir esa cita Que fue abordado Por un sicario Quien disparó en varias oportunidades Contra el vehículo En el que este se movilizaba Dejándolo gravemente herido Encuentro un sicario Que me está haciendo 12 disparos En el panorámico De mi carro Lo que se me ocurrió En ese momento Fue acelerar El canal web www.lasnoticias.co Pudo conocer Que la audiencia De interrogatorio Al alcalde de Juan de Acosta Abelardo Padilla Blanco Será realizada El día de mañana A partir de las 8 de la mañana Cabe recordar Que el pasado 17 de diciembre de 2011 Cuando se encontraba En la puerta de su casa El aguerrido concejal Fue objeto de un atentado Por razones Aparentemente políticas Y con base A nuevas investigaciones Se ha establecido Que las motivaciones Del pasado atentado El realizado de este año Son diferentes En un plazo máximo De 90 días El presidente Juan Manuel Santos Recibirá un informe Sobre las denuncias Conocidas esta semana Sobre seguimientos E interceptaciones ilegales A varios periodistas Del país Por parte de la policía Así lo reveló El propio jefe de estado Al anunciar La creación De una comisión Que se dedicará A indagar Sobre dichas acusaciones Y tomar una decisión Sobre el futuro Del director De la institución General Rodolfo Palomino Palomino También es investigado Por la procuraduría Tras ser acusado De un subalterno De un supuesto Acoso sexual Ocurrido hace 17 años Atrás Lo que llevó Al alto oficial A demandarlo penalmente Según reveló La institución Bien y continuamos Con más información Aquí en las noticias Queremos presentarles El caso de un niño Que resultó Muerto Después de 18 días De nacido Aquí está el informe Barranquilla Se despertó Con la triste noticia De un menor De 18 días De nacido Que fue atacado Por un perro pitbull Y que pertenecía A la misma casa Donde el menor Residía Las noticias Llegó hasta el lugar Aunque los familiares No quisieron hablar Tuvimos la oportunidad De dialogar Con la persona Que socorrió Al menor Una vecina Del sector Entonces la gente Ahí Eso pasó Todo el día Todo el día Y la gente Ahí esperando Que sacaran a Lucas Apenas vinieron Los antimotines La policía Trajeron una jaula Se llevaron Al perro Rocibel Es la valiente vecina Que junto al padre Del menor Arrebataron al bebé De la mandíbula Del pitbull Rocibel asegura Que era muy de mañana Un día de fiesta Y este popular sector Del barrio Simón Bolívar Celebraba el día De la inmaculada Concepción Comenta que pocos Vecinos sabían Que un niño Había nacido En esa casa Hacía unos días 18 para ser más exactos Para ella Pasaron solo segundos Cuando él me va A entregar el niño A mí El perro se lanza Contra el papá Y mi persona Porque el papá Está lleno de sangre Santiago Como se llamaba El menor Fue llevado Al camino Simón Bolívar En la mañana Del 8 de diciembre Llegó con vida Aunque literalmente Bañado en sangre Vemos que el niño Tiene una herida De la barriga Toda Hacia acá Como más o menos Bastante Sea más de un metro Como así 20 centímetros Y del otro lado Te le digo Doctor Voltelo Para ver si nada más O hay la herida Lo volteó También tenía otra herida Del mismo grande Aunque las primeras versiones Que se conocieron Apuntaron a que el pitbull Era propiedad De un vecino La familia Fuera de cámaras Nos aseguró Que es de ellos Y hace dos años Era el mejor amigo De la familia Conocimos además Que los gatos Eran la obsesión Del canino Una vez que los aprendía Nadie podía arrebatarlos De su mandíbula Literalmente Los destrozaba Pero nunca Jamás Había agredido A un ser humano La explicación De qué pasó Entonces En este caso La tiene Rosibel Y coincidió Con la versión De la familia El perro Está acostumbrado A comerse los gatos Ya se ha comido Como seis gaticos Inclusive Que el mío Se lo comió El perro ese Entonces El niño llora Y cuando el niño llora El perro Como que cree Que es un gatico Y digo yo Que se lanza Hacia donde está el niño El canino Fue retenido Por la policía ambiental De manera extraoficial Las noticias Conoció Que el perro Respondió De forma muy positiva A todas las pruebas De comportamiento Por lo que La duda continúa ¿Por qué entonces Lucas La mascota De la familia Atacó al indefenso Santiago? Pilar Bustamante Las noticias Un compromiso Con la verdad Bien y con relación A este tema Las noticias Consulto Cuáles son las leyes Que regulan La tenencia De los caninos En casa Cuál es su clasificación Y qué precauciones Exige la norma Para esta experta En derecho civil En cuanto al cuidado Y tenencia de caninos La ley es clara La ley 746 2002 Que es la ley Que regula A este tipo De animales Bravios Los Ruhweiler Los Mastil Napolitanos La ley Determina Una serie De requisitos Tenerlo Con su correa Tenerlo Con su bozal Tenerlo Con un permiso Incluso De las alcaldías Municipales O sea No es una arbitrariedad Tener un animal De esto Tiene que tener Unos requisitos Como antes lo expresé Tener su carnet De vacunas Carnet de sanidad Etcétera Para poder ser poseedor De este tipo De animales Pero si un canino Agrede a una persona Y con la agresión El animal Provoca la muerte De la víctima Que ordena la ley Un homicidio Culposo Tiene la vía Ordinaria A través de un proceso De responsabilidad civil Extracontractual Y la acción penal Entonces hay dos vías Por las cuales la persona Puede caminar A buscar esa indemnización De perjuicio Un animal de esto Puede atacar Un bien ajeno Y es un perjuicio Que debe indemnizarse Entonces Para curar En salud A este tipo De eventos Y perjuicios Están las pólizas Que entran a cubrir El daño causado Pilar Bustamante En las noticias Un compromiso Con la verdad Y AAA Te invita a dar Gracias a la vida Únete utilizando Este hashtag En tus redes sociales Y compártenos Tu agradecimiento Nosotros damos Gracias a la vida Por el agua Que nos refresca Cada día ¿Y tú? Y según cifras De la policía De Barranquilla En lo que va corrido De este año 33 menores de edad Han sido asesinados En hechos relacionados Con ajustes de cuentas Y guerras Entre pandillas Cada vez Son más los menores Involucrados En hechos de violencia Ya sea como víctimas O victimarios Según cifras De medicina legal Cada nueve horas Un menor de edad Es asesinado Solo este año Se tiene registro De por lo menos 935 levantamientos De cadáver En todo el país Barranquilla No es ajena A esta cruda realidad Las cifras De menores asesinados Este año Aumentaron un 50% En comparación Con el año anterior Según cifras oficiales De la policía Metropolitana De Barranquilla En el 2014 22 niños y adolescentes Fueron asesinados Este año De acuerdo a las estadísticas Del 1 de enero Al 8 de diciembre 33 Fueron ultimados A bala O arma blanca La mayoría De los casos En edades Entre los 14 Y 17 años Las razones Son materia de investigación Por parte de las autoridades Pero en su mayoría Obedecen A ajustes de cuentas Por la participación De estos chicos En hechos delictivos Otro número De menor porcentaje Ha muerto De manera accidental O por bala perdida El caso más reciente El menor asesinado En Barranquilla Se realizó el pasado 7 de diciembre En el barrio La Luz En esa localidad Del suroriente De la ciudad El adolescente De 14 años Quien transitaba Por una de las calles De este barrio Hablando por celular Fue interceptado Por sujetos en moto Quienes le dispararon En principio Se creyó Que se trataba De un atraco Pero las autoridades Verificaron Que el menor No fue despojado De ninguna de sus pertenencias Y se conoció Que había llegado A Barranquilla Hace tres días De la ciudad de Medellín Donde sus padres Lo habían enviado Por seguridad Por cuanto este muchacho Había salido De la ciudad El papá Lo estaba protegiendo En otra ciudad Del país Y había llegado Hace tres días Precisamente Lo estaban esperando Sus Contradictores O sus enemigos Es así como Lo ubican En ese sector Y lo sicarean Las autoridades No descartan Que el hecho Este relacionado Con los graves problemas Con las fronteras invisibles Que se han establecido En el Barro de la Luz Suriente de Barranquilla Y a esta hora Un mensaje importantísimo Para ustedes Enredados Haciendo maromas Para pagar el internet De la casa Ven a Movistar Y desenrédate Activa internet Ilimitado para tu hogar De tres megas Con llamadas nacionales Ilimitadas a cualquier operador Fijo Desde cuarenta y seis mil Novecientos pesos mensuales Desenrédate Llama ya al ser Un ocho mil Nueve treinta Nueve treinta Y pásate a Movistar Aplican condiciones Y restricciones El dólar Ha alcanzado esta semana Su récord máximo En el país Según analistas El dólar En el dos mil dieciséis Superaría la barrera De los tres mil quinientos pesos El dólar está imparable La divisa alcanzó Sus máximos históricos En Colombia Cotizándose En tres mil trescientos pesos Analistas económicos Advierten Que en el primer trimestre Del dos mil dieciséis La divisa Podría superar Incluso La barrera De los tres mil quinientos pesos El economista Mario Morales Se mostró preocupado Por los efectos Que ha generado En la economía nacional Y las importaciones El precio del dólar Y expresó Que el Banco de la República Debe adoptar medidas Para frenar la divisa Que van desde El aumento De las tasas de interés Y vender dólares Han intervenido Por ejemplo Vendiendo divisas De la reserva Que tiene el Banco de la República Y pueden vender divisas Y eso pues Ayuda a aumentar El volumen De dólares En el mercado Porque eso está sujeto A la ley De la oferta Y la demanda Sin embargo El economista Florentino Rico Advirtió que la cura Podría ser peor Que la enfermedad Aseguró Que este plan de choque Único Que tiene en sus manos El emisor Para frenar el dólar Tendría consecuencias Desfavorables Para el país Lo otro sería Aumentar las tasas De interés Que si sube Las tasas de interés Va a frenar Muchos proyectos De inversión Y al frenarse Muchos proyectos De inversión Va a disminuir La producción Para haber menos producción Y aumentar Aumentar la demanda De bienes y servicios Lógicamente Eso podría De pronto Encarecer Encarecer el precio Y además Podría llevar A una alta tasa De desempleo Tatiana Martínez Olivo Las noticias Un compromiso Con la verdad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!